La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Depende única y exclusivamente del Congreso de la República la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año 2023. Han votado a favor 65 congresistas más mi voto 66, en contra 49, abstenciones 6.